¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy tenemos una gran noticia, una gran novedad. ¿Y cuál es la novedad? Que nuestra gallina de raza ponedora, que aún no rompe en postura, una de ellas tiene este huevo, ¿no? Quiero ver si es esta gallinita o la del fondo, ¿no? Pero estas son las dos ponedoras pequeñas que todavía no rompen postura, ¿no? Tenemos aquí cuatro ponedoras. Quiero ver si es esta gallina la que tiene huevo. Espérense un ratito. Así es amigos, hoy día nuestra gallinita que ustedes están viendo y que la acabamos de soltar, está rompiendo postura. Acabo de ver y sí tiene su huevito, ¿no? Tiene su primer huevo. Y quiero que vean, es demasiado pequeño. A diferencia de su hermana que está acá, miren. Por acá tenemos a su hermanita. ¿Quieren ver a su hermanita? Acá tenemos a una de sus hermanas que está poniendo huevo, ¿no? Su hermana, esta no es tan grande, pero tiene otra hermana, ¿no? Acá está. Por acá, ahí está. Vengan a su hermanita. Esta hermana es súper grande a comparación de esta gallinita, ven. Hoy ya está rompiendo postura. De cuatro ponedoras, tres rompen huevida. Y solo faltaría la única, ¿no? La única gallinita que está acá, de la raza ponedora. Ustedes saben que nuestras ponedoras son de, o sea, netamente son de raza, este, del experimento, ¿no? De algún experimento. Y también trajimos una balanza, ¿para qué? Para pesar a la gallina de raza paypollo y a la gallina de raza francés. Y subo y me doy cuenta que la gallinita de raza francés está poniendo su huevito ya. Y la gallinita de raza paypollo, que está acá, también está poniendo su huevo. No sé si lo pueden ver, vamos a acercarnos un poquito más. Ahí está, ¿ves? Está poniendo su huevito. Entonces, viene con esos fines, ¿no? Pero me llevo la sorpresa de que nuestra gallinita nueva, que no sé, ya la perdí, por acá debe estar. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Acá está, por ayuda me va a buscar a la gallinita. No, ya la perdí, ya lo vi, ya está ya. Se ha salido afuera. La cuestión es que hoy día, amigos, probablemente le voy a dejar encerrar en la jaula para ver cómo es su huevo, ¿no? Vamos por acá. Acá está, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Es súper pequeñita. Las demás son grandes a su comparación, ¿no? Ahí está nuestra gallinita de raza ponedora. Ella es su hermana. Hace un mes, ella rompió postura. Pero esta de aquí, hoy día, ¿no? Después de un mes. Entonces, amigos, lo que vamos a hacer nosotros es dejarles todavía en la jaula y ver qué tamaño es su huevo, ¿no? Como es una gallina pequeña, creo que su huevo va a ser pequeño. Así que todavía le vamos a guardar en la jaula, ¿no? Suscríbanse y apoyenos con un anuncio.